Luis Carlos Restrepo envió desde su escondite un mensaje en el que no contradice las revelaciones de Coronel, por el contrario las confirma, pero llama a la mermelada proyectos de desarrollo. Daniela Vargas. Silvia Restrepo y Uribe dicen que en vez de interceptar, fueron interceptados, pero intentan desconocer que esa grabación es una prueba recaudada legalmente por la Fiscalía. Desde la clandestinidad, el excomisionado para la paz, Luis Carlos Restrepo, respondió a las revelaciones de la columna de Daniel Coronel con un comunicado. Dijo que conoció al mediador Henry Acosta con el que habla en la grabación presentada en la columna por intermedio al senador liberal Carlos Hernán Barragán, uno de cuyos hijos estaba secuestrado por las FARC. Y también aseguró que Acosta hizo parte del gabinete de Angelino Garzón cuando este era gobernador del Valle del Cauca. Admitió que presentó proyectos para esa zona del país, como lo dijo Coronel, pero no aceptó que fuera para darles mermelada a las FARC, sino para el desarrollo de la región. Se pusieron en marcha proyectos para reconstrucción y pavimentación de carreteras, puentes veredales, escuelas, acueductos, impulso a estructuras productivas y apoyo a las acciones de la fuerza pública. Restrepo aseguró que el gobierno mantuvo como condición inamovible para dialogar con las FARC que el corredor en que se iban a encontrar con el jefe guerrillero del Valle, Pablo Catatumbo, no involucrara a la población civil y estuviera bajo supervisión internacional, pero que la guerrilla rechazó las propuestas. En dos ocasiones, la primera en noviembre de 2005 y la segunda en 2007, se brindaron condiciones de seguridad a los delegados de Suiza, Francia y España para que recorrieran la cordillera y propusieran una zona de encuentro. Irónicamente, y tal vez haciendo referencia tácita al escándalo de las chuzadas del DAS, por el que están investigados varios exfuncionarios de la Casa de Nariño en época del presidente Álvaro Uribe, el excomisionado dijo que es claro que él y su jefe estaban interceptados. Restrepo ignoró que en la columna el periodista aclara que la grabación de su conversación fue legal, puesto que fue ordenada por la Fiscalía en desarrollo de una investigación contra la guerrilla. Por su parte, el senador Uribe también tomó la estrategia de decir que ha sido espiado. En su cuenta de Twitter dijo, Prueba que mi gobierno no interceptaba, pero era interceptado. Restrepo salió del país en 2012, cuando lo buscaban por el escándalo de la falsa desmovilización de la cacica Gaitana. Aunque la Interpol le quitó la circular roja, el caso sigue abierto.